Bienvenidos y bienvenidas mis queridos hermanos y hermanas a este nuevo estudio del libro del profeta Daniel. Estamos básicamente terminando el libro de Daniel y aunque podríamos sacar muchos temas de este capítulo, básicamente vamos a resumirlo, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en los siguientes minutos para que podamos tener una idea de qué es lo que se trata en el capítulo número 12 de Daniel. En realidad en la iglesia se ha entendido de diversas maneras y hay muchos hermanos que han interpretado el capítulo 12 de Daniel de una manera que de pronto no complementa la interpretación general del libro de Daniel. Vamos a iniciar en esta ocasión a través de una oración para que vayamos entonces introduciéndonos en el estudio que nos corresponde en el día de hoy. Nuestro Dios, gracias te damos en esta hora porque tú eres el que nos da el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, recibir la sabiduría del Espíritu Santo para poder conocer estos hermosos mensajes de la historia, cómo es que se ha cumplido tu palabra profética. Querido Padre, acompáñanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos de que ustedes puedan estar con nosotros y también les invitamos para que puedan compartir este video que usted está viendo en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Whatsapp, a través de la red de amigos que usted tiene, pueden compartir este mensaje con aquellas personas que no conocen al Señor también. Es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios de poder compartir el mensaje de salvación, especialmente la seguridad de la palabra profética. No es raro en este tiempo encontrar que dentro de la iglesia hay hermanos que consideran que el capítulo número 12 de Daniel o buena parte del capítulo número 12 del libro de Daniel se refiere a eventos que sucederán en los últimos días de la historia de la humanidad hablando del fin del tiempo del fin. Y esto sucede porque el libro de Apocalipsis, perdón, el libro de Daniel capítulo 12, especialmente la segunda parte de ese capítulo, nos viene hablando de tres periodos proféticos interesantes. Sin embargo, es necesario saber estudiar el libro de Daniel. Como les dije anteriormente, en el libro de Daniel se repite un principio que se conoce como repetición y ensanchamiento. En el capítulo 2 de Daniel, encontramos que Dios revela una verdad, sin embargo, en el capítulo 7 nos revela detalles de esa verdad que no están en el capítulo 2. En el capítulo 8 nos revela detalles que no estaban en el capítulo 7. En la profecía del capítulo 8 de las 2300 tardes y mañanas y Daniel 9 de las 70 semanas, nos revelan detalles que no las vemos presentes en el capítulo 8 y las bestias primeras. En el capítulo 10, 11 y 12 vemos detalles que no los vemos desarrollados en el capítulo número 8. Y de esta manera llegamos al capítulo número 12 con tres periodos de tiempo, que uno de ellos sí se repite en el capítulo 7, versículo 25, hablando de 1260 años. Sin embargo, tenemos dos periodos más que son 1290 y 1335 días. En estos periodos siempre vamos a usar el principio de día por año, que es el principio de interpretación para los periodos proféticos. Ahora bien, este es precisamente el problema con los periodos proféticos y algunos hermanos dentro y fuera de la iglesia que predican que estos periodos proféticos no son periodos de día por año, sino periodos de tiempo, de días literales, aplicables al último tiempo del fin del tiempo en la historia de la humanidad. Pero otros consideran que es algo que se cumplió en la historia, pero que tendrá un doble cumplimiento en el futuro. Ahora, desde la perspectiva y el panorama general del libro de Daniel, es imposible mutilar el libro de Daniel o la última parte únicamente para complacer, diría yo, el capricho o las especulaciones de algunas personas de querer ubicar forzosamente, torciendo y brincando cualquier principio de hermenéutica y exégesis para colocar esos periodos proféticos al final del tiempo del fin. Es desde la perspectiva exegética completamente imposible. Ahora bien, es interesante que la Biblia alguna vez no estuvo dividida en capítulos y tampoco en versículos. De manera que es bueno que analicemos la primera parte del libro de Daniel primeramente, porque, la primera parte del capítulo 12, porque en el capítulo 12, versículo 1, se nos dice, Y este es el pasaje que tiende a confundir a muchos, se nos dice, Y sigue, hasta por lo menos el versículo 7, donde nos va hablando acerca, o al versículo 4 tal vez, Entonces, los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y vi, bueno, hasta allí, básicamente hasta el versículo 4. Es donde termina esa primera sección del libro de Daniel. La pregunta es, ¿dónde comienza? Como les dije anteriormente, hubo un tiempo en el que la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos, eran manuscritos, nada más, y para una mayor sencilla manera de entender o de leer la Biblia, la Biblia posteriormente fue dividida en capítulos y en versículos para una facilitación o para la facilitación de la lectura y del estudio de la misma. Ahora bien, sin embargo, este versículo 1 del capítulo 12 pertenece a la misma sección que comienza en el versículo número 40 del capítulo 11. Es decir, que este versículo, hasta el versículo 4 del capítulo 12, pertenecen a la sección que va desde el versículo 40 al 45 del capítulo 11 de Daniel. En otras palabras, la acción del cuerno pequeño, perdón, la acción del rey del norte que nosotros podemos ver en el capítulo número 11, versículo 40 al 45, que es, que ya lo estudiamos eso, la última aparición del sistema papal como el rey del norte que es una usurpación del verdadero rey del norte que es Cristo Jesús. En este periodo que es después de la herida mortal, se nos dice que noticias del oriente y del norte asustan al rey del norte que sería el sistema papal y se dirige a matar y a destruir a muchos, quienes son muchos, son los hijos de Dios y está hablando de la persecución final hacia el pueblo de Dios. Con relación a este tema de ese, de ese momento, es que entonces arranca Daniel 12 hablando, entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿cuál tiempo? En el tiempo de la persecución del pueblo de Dios que estamos a punto y a poco tiempo de ver. Es decir, en ese tiempo de persecución, en ese tiempo en que el cuerno, en que el rey del norte está yendo a perseguir y a destruir a muchos, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que existe gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y continúa diciendo algunos eventos que suceden con relación al mismo tiempo en el que el rey del norte, en este caso el usurpador, que es el sistema papal de Roma, comienza a perseguir usando otros medios políticos y militares de la tierra, inclusive al catolicismo y al protestantismo apóstata para perseguir y destruir a los hijos de Dios, entonces es que se cumple la liberación final del pueblo de Dios en medio de muchos otros acontecimientos que suceden con relación al tiempo del fin. Ahora bien, en ese momento Daniel está procesando, y luego le dice el ángel, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todos sabemos, y ya lo explicamos muy bien en los estudios anteriores, que el tiempo del fin comienza en el año de 1798, pero que el juicio de Dios comienza en el año de 1844. En otras palabras, desde 1798 hasta ahora, estamos viviendo en el periodo conocido en la Biblia como el tiempo del fin. Por lo tanto, cuando a Daniel se le dice que selle las palabras de ese libro hasta el tiempo del fin, se está refiriendo que en algún momento en el tiempo del fin, el libro de Daniel sería abierto para el entendimiento de muchos. ¿Cuándo sucede esa parte? Bueno, antes de 1844, un grupo de estudiosos, que inclusive se equivocaron en la predicción, ellos comenzaron a estudiar fuertemente el libro de Daniel. Lo comenzaron a estudiar a las profecías, entonces el velo y el sello del libro fue quitado para que todos lo entendiéramos concretamente. Al principio hubo problemas de comprensión. Guillermo Miller se equivocó, colocó una fecha, interpretó mal una profecía, creía que era la segunda venida de Cristo, sin embargo, una mejor comprensión posterior enseñó de que no era la segunda venida de Cristo, sino que Jesús entraría en el santuario, en el lugar santísimo del santuario, a llevar la última obra de mediación por la raza humana y al mismo tiempo a iniciar el juicio celestial. Ahora bien, comienza la siguiente sección y es básicamente esa sección cuando se le pregunta, dice el versículo 6, uno de ellos preguntó al varón vestido de vino que estaba sobre el agua del río, ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Esta pregunta también sucede en el capítulo 8 de Daniel, donde uno de los ángeles pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión, la prevaricación asoladora y el pisoteo de la santa ciudad? Y el otro respondió, hasta 2300 tardes y mañana. Básicamente es una repetición de los conceptos que encontramos entonces en este capítulo. La respuesta que le da el ángel es la siguiente. Y el varón vestido de vino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, será por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe de destruir el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Vea esto. Y esta terminología nos es familiar, porque esto nos lleva directamente a un momento específico. ¿Cuándo? La profecía que ya hemos visto en algún momento de 1260 años. ¿Por qué la son? Lo explicamos en algún momento. Tiempo en la terminología hebrea significa un año. Tiempos o lo que es igual a dos tiempos significa dos años. Y medio tiempo significa la mitad de un año. Esto significa que serían, si contabilizamos bajo la perspectiva hebraica los meses de 30 días, los meses de 30 días nos daría a una cantidad de 1260 días en tres años y medio. Por lo tanto, este es un periodo profético que debe comenzar en algún momento de la historia. ¿Cuándo? Cuando se sustituyera el continuo. ¿Cuál es el continuo? El continuo ejercicio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario fuera sustituido por la abominación asoladora. ¿Qué cosa es la abominación asoladora? Es una forma de mediación humana. ¿Cuál fue esa forma de mediación humana? Cuando los sacerdotes recibieron el poder del Vaticano para perdonar pecados a todo el mundo. Es decir, sustituyendo el ejercicio de mediación de Cristo. Como dice Hebreos, Cristo, nuestro único mediador, la iglesia católica dijo, no, ya Cristo no es mediador. Vamos a poner a sacerdotes nosotros en la tierra que sean los mediadores de la gente. Eso se conoce en la Biblia como la abominación asoladora, el cambio de la ley de Dios, el cambio de los tiempos, la inquisición, las indulgencias, la misa, todo esto era parte de lo que conocemos como el sistema de la abominación asoladora que introdujo el sistema papal y la iglesia católica y sustituyó el ejercicio de la mediación de Cristo en el santuario celestial. A partir de ese momento, la pregunta es, ¿cuándo sucedió eso? En el año 538, precisamente cuando son eliminados y son arrancados y destruidos los Ostrogodos, que eran la última de las tres tribus europeas arianas, son destruidos y a partir de ese momento se instaura en el Vaticano el sistema papal como el único líder religioso y político a nivel mundial. Entonces, a partir de allí, nos vamos hasta el año de 1798 y fíjense que la misma que llevó al poder al sistema papal en el año 538 fue la misma potencia que en aquel momento en 1798. Desde 1773 comienza lo que se conoce como la Revolución Francesa y termina con la caída de Roma en 1798 cuando Bertier se lleva prisionero al Papa Pío VI. Y ahí encontramos el primer periodo de las profecías ya cumplidas. Ahora bien, nos quedan dos periodos por cumplirse. El versículo 8 nos dice Yo oí pero no entendí y pregunté Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió Anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos sobrarán impiamente y ninguno de los impíos se entenderá pero los sabios se entenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo y aquí viene desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días pero tú si ya está el fin de tu vida descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Bien. Desde que se ha quitado el continuo y se ha sustituido por la abominación asoladora que acabamos de explicar dice el texto habrá 1290 días. Ya sabemos cuál es la fórmula así que son 1290 años. Ahora bien déjenme explicarles un poquitito acá cómo es que funciona este asunto. Ustedes recuerdan que la Biblia ya en Génesis nos dice que el pueblo Dios hablando con Abraham estaría esclavizado durante 40 años en la tierra de Egipto. ¿Recuerdan ustedes eso? Pues bueno el apóstol Pablo y eso lo sabemos muy bien nos dice que fueron 430 años que estuvieron esclavizados en Egipto. Y entonces uno comienza a preguntarse entonces ¿quién es el que falló acá? ¿Dios al decir que eran 400 o Pablo al decir que eran 430 años? Ninguno de los dos. Lo que sucede es que hubo 30 años en aquel momento en que se estuvieron haciendo las preparaciones hasta que llegó el momento en que oficialmente el pueblo comenzó a ser ¿cómo se llama? Esclavo de Egipto. Lo mismo sucede con la profecía de los 1290 años. Hubo un periodo que comenzó entonces a hacer ¿cómo se llama? La parte de los preparativos. para que entonces el cuerno pequeño de Daniel 725 llegara al poder y a la hegemonía mundial. Esto lo podemos explicar porque en el año 493 Clovis o Cleodobo o como algunos lo llaman Clovis era el rey de los francos. Era en aquel momento tal vez el más importante y comenzó a pesar sobrebalanza ¿qué me conviene más? ¿me uno con los escépticos y los arrianos o me uno al imperio romano? ¿con cuál salgo ganando más? Y el hombre muy calculador sabía que si se unía al sistema papal romano podía ser más beneficioso para la tribu franca así que entonces en el año 493 él se bautiza y se bautiza con 300 de sus soldados haciendo así alianza con el sistema papal con la iglesia católica con el obispo de Roma en el 508 es muy interesante perdón eso fue en el 508 hermanos no en el 493 en el 493 ya había sido destruido por Roma a una de las tribus que fueron los ébulos sin embargo en el 508 a partir de ese momento en que hay una alianza comienza a contabilizarse el tiempo porque en el 508 comienza las guerras de las tribus por la anexión o el rechazo del sistema papal en toda Europa así que es Clovis el que en la mano derecha del obispo de Roma mediante el cual comienza a darles muerte y a destruir completamente a las tribus arianas que habían en Europa ya nosotros lo habíamos leído porque en el capítulo número 7 de Daniel y los versículos 8 23 y 24 hasta el 25 nos dice que el cuerno pequeño sería el que destruiría a tres de las tribus o a tres de los cuernos en su surgir y eso lo vemos perfectamente bien porque en el año 493 luego vemos en el 508 los hérulos en el 493 son básicamente destruidos en el 508 los visígodos son expulsados por los Pirineos y lo que ahora sería España luego en el 534 entonces son destruidos básicamente los vándalos y en el 538 destruyen al último vestigio de los arrianos y de los herejes que ellos llamaban que fue a los como se llama a los ostrogodos finalmente en ese año al verse libre de las tribus arrianas se instaura entonces en Roma el poder papal ahora ya no imperial sino papal con la misma capa con los mismos títulos con la misma autoridad con la misma riqueza y con el mismo dominio ahora bien si ustedes cuentan desde el 508 que fue cuando realmente comenzó la alianza entre los francos y los romanos podemos encontrar que hay exactamente 30 años hasta el año 538 esos 30 años fueron los años de preparación el paganismo es quitado el continuo es quitado bueno en realidad algunas personas creen que el paganismo es el continuo pero en realidad el continuo es el sistema de ejercicio sacerdotal que Jesús realiza en el santuario celestial por lo tanto tenemos que del 508 al 538 hay 30 años esos 30 años de preparación esos 30 años de implementación de quitar el continuo y sustituir la abominación asoladora y eso nos lleva entonces hasta el año 1798 de nuevo cuando Francia destrona al papa pio sexto a través del general vertier y comienza entonces así el tiempo del fin ahora bien la siguiente profecía del siguiente periodo profético que encontramos aquí en Daniel es aquel que dice bienaventurado al que espere y llegue a 1335 días esto tiene un paralelismo bastante bonito con la iglesia de filadelfia allá en apocalipsis en donde dice que eres la almina el escritor de apocalipsis y dice aunque tienes poca fuerza has sido fiel has estado firme entonces y lo que vemos aquí es que dice bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días algunos predicadores dentro de iglesia consideran que esto se refiere a un periodo de tiempo que tiene que cumplirse de manera literal al fin del tiempo y que se aplica a un momento o a una fecha específica de la segunda venida de Cristo definitivamente esto no es así porque ya vemos que esta última parte del libro de Daniel está dedicada a explicar las preguntas que hace el ángel al igual que sucede en el capítulo 8 donde el ángel pregunta y como respuesta a esa pregunta tenemos todo el capítulo 9 hablando de 70 semanas que corresponde a la primera parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de modo que después de la pregunta que hace el ángel aquí la respuesta en respuesta a esa pregunta vienen tres periodos proféticos y el tercer periodo profético nos dice que básicamente debe comenzar bienaventurado al que llegue y espera aquí nos habla de algo especial de un cambio radical un cambio radical debe suceder para que sea bienaventurado el que llegue hasta esa fecha y cuál es esa fecha cuál es esa fecha como vimos en el capítulo 7 de Daniel después del gobierno del cuerno pequeño después del sistema papal viene el juicio de Dios el escenario que encontramos en el capítulo 7 versículos 9 al 14 encontramos que allí hay una escena de juicios hay un juicio el padre eterno a través del anciano de días se sienta allí ve los libros y luego llega el hijo del hombre Jesús en nubes del cielo hasta donde está el anciano de días y recibe de parte del anciano de días el poder el juicio y entonces los libros se abren y entonces comienza el juicio que interesante ahora es interesante que después del poder papal es que se debe cumplir esta profecía y es específicamente lo que encontramos después de los después del año del primer periodo 1260 después del periodo 1290 hay un lapso de tiempo que va desde 798 hasta 1844 que son unos 46 años aproximadamente cuando vemos esto entonces significa que el tiempo del fin comenzó ya en 1798 el libro de daniel sería abierto en el tiempo del fin en algún momento y entonces bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días a donde nos apunta esta profecía esta profecía comienza precisamente oiga esto también debe comenzar porque es básicamente la misma respuesta que dice que desde que sea quitado el continuo y sea la abominación asoladora sustituto a partir de ese momento los tres periodos deben de comenzar entonces en ese caso la profecía de los 1335 días comienza de igual manera en el año 508 y nos lleva por toda la edad media y todo lo que hizo la iglesia en nombre de Dios hasta precisamente el año de 1843 después de Cristo pero hay un año que no se toma en cuenta por el calendario la diferencia que hay entre el calendario gregoriano y el calendario judío por lo tanto hay una parte que corresponde directamente a 1844 es decir los años judíos no comienzan como el año gregoriano el año gregoriano comienza en enero y el año judío comienza entre marzo y abril por lo tanto cuando algunos eventos suceden en algunas de esas diferencias de tiempo debe ser entonces considerado como parte del siguiente año y esto es lo que sucedió en la contabilización de los 1335 días por lo tanto debe corresponder al año de 1844 en el año de 1844 Jesús inicia el juicio investigador en el lugar santísimo esto era lo que nos quería decir la profecía de los 1335 días feliz y bienaventurado el que llegue y espere hasta 1335 días porque porque el juicio comienza el juicio comienza y ahora solamente esperaríamos algunos acontecimientos después de este tiempo para que venga lo que dice Daniel 12 1 que sería la liberación del pueblo de Dios y llevarnos a el cielo hermanos queridos es interesante como las profecías bíblicas nos llevan de Daniel por lo menos en detalle punto a punto paso a paso hasta 1844 y de allí nos habla directamente de la segunda venida de Cristo es interesante notar que todos los detalles que existen entre 1844 y la segunda venida de Cristo lo podemos estudiar directamente del libro de Apocalipsis paso a paso y es por eso que después de este mes que hemos estado estudiando todo el libro de Daniel ahora vamos a pasar entonces al libro de Apocalipsis así que mis queridos hermanos es interesante notar como el Señor no nos dejó a ciegas con relación a la segunda venida del Señor Jesús hoy debemos estar más que orgullosos y decirle gracias al Señor porque Él ha visto bien dejarnos estas profecías como el mapa de conocimiento para que conozcamos el momento en que Jesús viene por segunda vez mis queridos hermanos personalmente estoy contento y le doy gloria a Dios porque nos ha permitido conocer los momentos del cumplimiento de su palabra profética el libro de Daniel es un libro de historia en 12 capítulos se resume la historia de siglos y siglos porque no decirte en milenios en 12 capítulos que hemos estudiado se resume la historia de todo el mundo desde el año 500 desde el año 605 antes de Cristo hasta el año de 1844 y más allá es más podríamos decir que el libro de Daniel contiene la historia en resumen y de forma tácita desde el capítulo 10 de Daniel unos 2600 años antes de Cristo Jesús hasta la segunda venida de Cristo el Señor quiso mostrarle a Daniel y el Señor quiso mostrarnos a nosotros que su palabra es verdad que lo que él promete él lo cumple y por eso hoy te invito en el nombre de Cristo Jesús que tú y yo podamos unirnos para que podamos decirle al Señor Jesús Señor tú que lo sabes todo y que lo has visto todo permite que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida para vida eterna permite que mi familia también pueda estar en ese libro para vida eterna permítenos en esta vida experimentar el gozo del perdón y el gozo de tu salvación para poder vivir eternamente a tu lado que Dios te bendiga en esta hora mi hermano querido padre eterno gracias te damos porque nos has dado el privilegio de estudiar todo el capítulo todo el libro de Daniel los 12 capítulos porque nos has dado de forma acelerada un resumen del conocimiento de la historia y del cumplimiento profético permítenos estar a tu lado permítenos que nuestro nombre esté escrito para vida eterna hoy nos ponemos en tus manos de amor perdónanos en el nombre de Jesús Amén Amén